Declaración de Paita, 23 de noviembre de 2013. En el homenaje internacional a Manuela Sáenz, realizado en Paita los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2013, promovido por la Universidad Provincial de Paita, en su mismo alcance, en el despacho del congresista Mario Hernández de Bolívar, los embajadores de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y con la participación del Fonsum de Ecuador, la Vicepresidenta de Tichincha, Ecuador, y el Proyecto Internacional de Ecuador, nos comprometemos a, primero, institucionalizar este homenaje como los 23 de noviembre de cada año, en ocasión del aniversario del fallecimiento de Manuela Sáenz en Paita y como parte del proceso de integración de nuestros pueblos y naciones de la parte grande continental. Bueno, las actividades de... En 2004, las actividades de homenaje se convocan en Paita, con el tema de Mario La Sáenz y la mujer y la independencia en Bicentenario. En 2015, se convocan en Quito, con el tema de Mario La Sáenz y la liberación social, nacional y continental. Desde la fecha hasta 2016, se impulsará la realización de las siguientes iniciativas. A, lograr que se incorporen en la currícula de la educación regional las historias de vida de Manuela Sáenz, Miguel Grau y Simón Rodríguez. A, lograr que se construya el monumento de Manuel La Sáenz en la calle Trinín de Paita, promovido por las entajadas de Venezuela y otros países. A, apoyar que se construya el monumento de Manuel La Sáenz en la calle Trinín de Paita, promovido por la Marina Guerra del Perú, la Municipalidad Provincial de Paita y el Gobierno Regional de Fira. En, impulsar se avanza la construcción en Paita de la Casa de la Cultura Manuela Sáenz en base al acuerdo de la Municipalidad Provincial de Paita con la Comunicación de Pichinca, Ecuador. Es, promover el funcionamiento del Corredor Cultural y Jurídico, Paita-Quito. Es, impulsar la biblioteca Simón Rodríguez, combinada por la Municipalidad de Paita y la Asociación de Artistas de Paita, convocando al aporte de solidario general y considerando los primeros aportes de los libros de Manuel Carmen y Luis Púñiga, el libro El Guerrero del Tiempo sobre Fidel Castro, ofrecido por el Papá de Cuba, el libro Conmemoración de 190 años de la guiada del Libertador Simón Rodríguez al Perú, ofrecido por el Papá de Venezuela, y los libros Los Moriantes Nacionales de los Estesos, y el libro Ana de Seracha, ofrecido por el Gobierno de Pichinca. Que, realizar en el 2014, el concurso de ensayos y obras sobre Manuel Azaez, con un comité de asuntos y un comité de fibra, coordinados por la Asociación de Artistas de Paita, y con la participación de todos los convocantes a este rey. H, con estar a la Oresco y a la Junta Internacional de Ecuador, envía a Paita el taller de restauración de trabajos en madera, dominado por el estudio de real, para evaluar y publicar propuestas respecto a los patrimonios congresales de Paita, en especial la guanda de Paita y la casa de Manuel Azaez. Y, respaldar y promoverse a prueba el proyecto de ley, elaborado por el congresista Manuel Azaez, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Paita, para declarar en interés nacional, la festividad de la guía y de las Mercedes, y la puesta de valor y de su acuerdo, a los estudios vinculados, Manuel Azaez. Y, con una extensión de todos estos acuerdos, queremos agradecer, felicitar, y declararnos estudiar más, el trabajo y el apoyo que hemos tenido del alcalde de Paita, un hombre latinoamericano, un hombre paixenio, un hombre peruano, un hombre comprometido con su pueblo, y que nos ha permitido esta reunión y esta festividad latinoamericana. Muchísimas gracias, señor alcalde de Paita. Gracias, señor alcalde de Paita. Gracias, señor alcalde de Paita. ¡Viva Paita! ¡Viva la señora latinoamericana! ¡Viva América Latina! ¡Bravo! ¡Gracias!